Nuevo bloque de resumen parlamentario, seguimos con los bloques de entrevistas. En este caso estamos acompañados por el senador Mariano Recalde. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes, senador. Bueno, preguntarle sobre el presupuesto 2022. Se estima que mañana ya va a haber sesión en la Cámara de Diputados y se está hablando de que posiblemente haya comisión de presupuesto y hacienda el día lunes. De ser así, se estima que se trate antes de Navidad, después de Navidad. ¿Qué se puede decir al respecto? Sí, deseamos que se trate lo más rápido posible. No soy parte de la Comisión de Presupuestos, pero sigo las discusiones que se están dando en la Cámara de Diputados. Vi la visita del Ministro de Economía y de otros ministros que pusieron sobre el presupuesto y dan cuenta de un presupuesto completamente distinto a los que teníamos durante la época en que gobernaba Mauricio Macri. Presupuestos estos que fortalecen la inversión pública, la expansión de gastos, porque buscan darle al Estado un rol mucho más activo para reactivar la economía, que esto genere el crecimiento de la producción, de la producción nacional y con esto más trabajo. Y mientras al mismo tiempo sostenemos y cuidamos a quienes todavía no lograron acceder a un puesto de trabajo o estar incluidos dentro del sistema. Senador, lo cambio de tema. Usted es miembro del Consejo de la Magistratura, recién lo conversamos con el senador Benzuzán. ¿Cuál es su opinión acerca del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para modificar la cantidad de miembros? Me parece que es razonable, me parece que es un proyecto de ley que se adecua a las pautas que aparentemente la Corte Suprema cuestionaría de la ley anterior. Sin embargo, a mí me entusiasma más un Consejo de la Magistratura que esté compuesto por esos estamentos que establece la Constitución Nacional, pero elegidos directamente por el pueblo y no por las corporaciones que forman parte de esos estamentos. Después la composición, más o menos, tiene que tener un equilibrio. Este proyecto le busca dar paridad a principales estamentos, le quita protagonismo a la política para darle más representación a los abogados y a los jueces. No está mal, lo importante es que funcione el Consejo de la Magistratura, que se puedan llevar adelante las funciones que tiene, que es nombrar jueces para que no haya jugado vacantes y el Servicio de Justicia funcione con más rapidez y no tan lentamente, y remover a los jueces que funcionan mal. Esto es algo que tenemos que empujar. Me parece que hay pocos casos frente a una situación que genera tanto descontento como la actitud y la actividad de varios magistrados, que es más que cuestionable. Bueno, senador, lo cambio también un poco de tema, vamos al tema de salud. Bueno, recién también hablábamos con nosotros, legisladores, sobre el tema del pase sanitario, que se va a implementar a partir del 1 de enero, cómo ve esta medida, sobre todo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto con Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires son donde aparecen cada vez más casos de contagios sobre, bueno, también la nueva cepa, que se está hablando de Omicron. Sí, estamos en un momento complicado otra vez. Empieza a subir la curva de contagios. En la Ciudad de Buenos Aires estamos en 800 casos el día de ayer, que es muchísimo. Todos tenemos algún conocido que o que se tuvo que aislar por contacto estrecho o que se contagió. Por suerte, gran parte de la población tiene ya dos dosis o una dosis por lo menos, pero hay que promover la vacunación porque se viene otra ola y el pase sanitario en la medida en que ayude a que más gente se vacune. Yo estoy completamente de acuerdo y me parece que es una medida más para promover el cuidado de todos y de todas, que es lo que tiene que hacer el Estado, cuidarnos. Después está la actitud de algunos dirigentes políticos que lo único que piensan es indiferenciarse o sacar rédito político en lugar de pensar que es lo mejor para la población. Senador, bueno, recién hablábamos con el diputado Casareto y recién con usted también acerca del presupuesto, también la negociación de la deuda, algo importante para ser tratado en el Congreso. Más allá de estos temas, ¿cuál cree que serían las prioridades o los temas más importantes para ser tratados en este Congreso que ya tiene una nueva conformación y en el nuevo periodo legislativo? Bueno, hay muchas leyes que uno debería tratar e impulsar. Desde el punto de vista de mi especialidad, creo que hay que avanzar en reformas laborales, pero positivas para los trabajadores. Pensar en leyes laborales, no para quitarles derechos, no para que la gente trabaje más horas, más explotación, con menos beneficios, sino pensar en la creación de los comités mixtos de seguridad y higiene. En el medio de la pandemia nos hizo repensar muchas cosas, ¿no? Una es la necesidad de cuidar la salud en los lugares de trabajo también. Y se establecieron protocolos para el COVID. La verdad que los trabajadores y las trabajadoras sufren de muchos otros infortunios o enfermedades en los lugares de trabajo que también se podrían prevenir. Fortalecer la salud y la seguridad en los lugares de trabajo. Otro tema que lo tratamos es el trabajo a distancia o la pandemia con el teletrabajo, pero también pensar los días de trabajo. Esa jornada de trabajo que se rige en nuestro país por una ley de 1929, la verdad que podríamos repensarla para que la gente trabaje menos, y esto no quiere decir que produzca menos, porque la reducción de la jornada de trabajo está demostrado que reduce los accidentes, mejora la productividad y la verdad que hace más feliz al pueblo, ¿no? Yo estoy pensando en una jornada de menos horas o una semana de menos días. Ir a una semana de cuatro días, como se está discutiendo en España, creo que eso es moderno y eso está bueno. Como también en esta pandemia pasó algo que fue que todos perdimos y los trabajadores compartieron las pérdidas en muchos lugares con los empresarios. Vieron reducidos sus sueldos o sufrieron sus pensiones. Y fue una situación donde el trabajador, que debería estar ajeno al riesgo empresario, a la regla general, compartió las pérdidas. Entonces, bueno, la Constitución Nacional dice que una ley debe garantizar y debe reglamentar la participación en las ganancias. Entonces, cuando ahora que se reactiva la economía, estoy seguro que las empresas van a volver a ganar mucho, que también participen de sus ganancias con los trabajadores. Senador, a mí me gustaría preguntarle cómo ve la conformación del nuevo Senado. Bueno, una conformación que cambió un poquito, que nos va a dificultar tal vez un poco la conformación del quórum. El otro día tuvimos alguna situación, pero me parece que no va a haber problemas para que el Senado sesione. Creo que hay senadores y senadoras que no forman parte de los bloques mayoritarios, pero que van a acompañar para que haya quórum y se puedan discutir las leyes que necesita la gente. Así que, en ese sentido, no creo que haya grandes cambios, más allá de que efectivamente la composición se modificó. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, senador. Y bueno, Sofi, vamos a una pequeña pausa porque en el próximo bloque tenemos al senador Mario Fiat, que lo vamos a tener por Zoom hablando de todos los temas que tienen que ver con salud.